La Diputación Provincial de Ciudad Real ha presentado la tercera edición de conciertos en espacios y lugares emblemáticos que este año además va a acoger a 14 municipios. El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, ha presentado el proyecto Conciertos en Espacios y Lugares Emblemáticos, que ya cumple con su tercera edición y en la que participarán 14 municipios de la provincia. Una iniciativa que tiene como objetivo poner en valor las enormes potencialidades turísticas que presenta Ciudad Real, combinando patrimonio y cultura. Una iniciativa, una estrategia de valorización, de potenciación de lo nuestro, de las enormes posibilidades que tiene desde el punto de vista turístico, en todos sus ámbitos, en todas sus facetas, la provincia de Ciudad Real. Esta es la tercera edición, tuvimos una primera en el año 2016, en la que pusimos en valor todo lo que llamamos las plazas, fundamentalmente, y así llamamos conciertos en la plaza. Una segunda edición, el año pasado, en el 2017, dedicada especialmente a los espacios naturales. Y esta tercera edición en la que intentamos combinar ambos aspectos. La naturaleza, que sin duda es muy potente, muy importante, que lo impregna todo en una provincia de 20.000 kilómetros cuadrados, pero también el patrimonio histórico y el etnográfico, el cultural, que tiene que ver con nuestras tradiciones. Un total de 14 conciertos gratuitos, que darán el pistoletazo de salida el 30 de mayo en Ciudad Real y hasta el 28 de julio, donde concluirán en Pedro Muñoz. 14 municipios que tienen la oportunidad de promocionarse y poner en valor sus lugares, sus rincones más emblemáticos. Para todos y cada uno de nosotros mostramos en estos conciertos y queremos poner en valor un lugar emblemático, un espacio ya sea cultural o natural, que mostrar a toda la población que estos días se acerquen a ver los conciertos. En nuestro caso, en el Robledo, ha sido el río Buyaque, porque es lo que queremos mostrar. Como sabéis, somos un pueblo que nace a la orilla del río Buyaque, nace porque está ahí el río, y qué mejor manera de mostrarlo a través de un concierto, a través de la música. Grupos como Mago de Oz, Medina Azara y artistas como Rozalén o Soraya, son algunos de los que hacen un cartel muy completo que irá recorriendo las localidades de Manzanares y Terrinche, solo por citar algunas de ellas. Ciudad Real es la provincia más dinámica turísticamente hablando. Así lo ha afirmado Caballero, que sostiene de manera firme que estos conciertos generan un efecto multiplicador en muchos sectores y un retorno económico de vital importancia. Porque de un tiempo a esta parte, desde que iniciamos esta estrategia de apostar por el turismo desde la Diputación Provincial, prácticamente con el inicio de esta legislatura, estamos consiguiendo buenos resultados. Y no me canso de repetirlo, me lo han oído en muchas ocasiones, porque podríamos haber hecho una apuesta por el turismo y que no hubiera salido bien, que no hubiera dado resultado, que no hubiéramos mejorado las cifras de ocupación de visitantes y de pernoctaciones. Pero lo cierto es que la inversión que estamos haciendo cada año, además aumentándola en esta materia, desde el millón que dedicamos en los presupuestos del 2016, que fueron los primeros que hicimos esta corporación, hasta el millón 400 que para turismo dedicamos en los presupuestos del 2018, estamos, en definitiva, consiguiendo un retorno económico muy importante y haciendo que la actividad turística, vinculada con la hostelería fundamentalmente, con la restauración, con los alojamientos y, en definitiva, generando empleo y riqueza, esté cada día siendo más importante en la provincia. El presupuesto total de esta iniciativa asciende a 316.000 euros, conciertos con el objetivo de acercar la cultura a la gente. ¡Gracias! 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 Gracias.